El cielo se lleva a mí Por dentro del cielo Cómo se muere la flor Y con la espera que no caiga Y así murió Con ilusión en su hermoso destino Pero no quiso escapar Que nunca se supo Por qué claro Que nunca quiso amar Hoy se me rompa Con gran tristeza Quien me arrancó el corazón Quien se ha llevado Con su partida Como el valor de amor Desde que solo quedo Se me olvido sonreír Y ahí silencio espero Espero amor Y así murió Con ilusión en su hermoso destino Pero no quiso escapar Nunca se supo Por qué claro Él nunca quiso amar Por eso me gusta Con gran tristeza Quien me arrancó el corazón Si el cielo Con su partida No vuelva a hablar No vuelva a hablar ¡Gracias!